Bueno, ¿vamos para dónde? Alinear el pollo al río Ya lo chamucaste, ya lleva limones ahí, vamos pues Vamos a mostrar ¿Se te olvida algo importante? ¿Qué se te olvida? Con el que voy a bañar el pollo, por favor Ah, bueno Mira, el chuchito no te deja, mira Porque yo sabía que él se come las tripas Ah, a él se las da ¿Sí? En serio Bueno, aquí vamos con la chelita rumbo al río, alinear el pollo Bueno, aquí estamos, ¿verdad? ¿A dónde lo vas a alinear? Bueno, aquí estamos, alineando el pollo, ¿verdad? En este gran río bonito, ¿verdad? Que si te lo llevas, dijo tu abuela, ya no vas a comer Ahí vas a ir a sacar otro Oiga, ¿qué? O sea, la pica de grande, mira Vea aquí el río que nosotros tenemos Muy bonito Y pueden ver ahí, bien limpio 100% salvadoreño Si usted quiere venir a vacacionar aquí Pues vengase, ¿verdad? Pues sí, aquí nos esperamos Con los brazos abiertos Si ustedes no quieren venir a vallar a la chelita Pues aquí está aquí Vengase para acá Aquí tengo dos mujeres a la paz Pero no quieren salir lavando Estilo salvadoreño Primero lo tenés que lavar Se miraba grande Ya después es un chiquito, ¿verdad? Se agunto Solo yo me lo como de un bocán Bueno, estamos matando este pollo para todos los editores Se apoya la chelita ahí en su video Este es su día de ahora, ¿verdad? Lo estamos grabando ahí Ya solo ella faltaba Ya están todos La vida del seco ya la contamos Del surdo Se quiere apoyarnos, pues apoya La del chino La esposa del seco está aquí a la par lavando Pero dice ella que no quiere salir Y bueno, ahí estamos Así que apoye, ¿verdad? Ahí a la mamá del seco Del seco A la esposa del surdo No, hombre, ahí estamos apoyándola Al surdo, al seco Al chino A Jaro, la Anderson Al chino, la Y Que ya pasó momentos difíciles Pero ya está ahí siempre superándose Así que nuestros chicos necesitan el apoyo de ustedes Y vamos siempre para adelante Cosechando éxito Porque ustedes no somos nada Sí, claro, no somos nada Así que, por favor, no pedimos, ¿verdad? Este... Tal vez dinero Si no, si ustedes miren los videos Que no les humitan el anuncio Que vean con todas las propagandas Porque necesitamos generar esa vista Buen contenido No estamos haciendo nada indebido Como algunos podrían comentar ahí En la transformación de Nexo Estábamos ahí O alguien comentó Que es muy chiquita Para que la estuviéramos transformando Pero así se convertimos Por un día, ¿verdad? Toda una dama ahí Modelando y... Y algunos... Ah, de verdad Bueno, pues el martes puede ir así El martes va a ir bien así con el pelo suelto Pero... Allá se me vayan a arreglar Allá se me vayan a arreglar Allá se me vayan a la casa Y a la celita Para cumplirle el deseo a ese sucriptor Suerte con el pelo suelto Bueno, ahí estamos Así que aquí estamos con la celita Y... Grabando estos videos Pero ya que te vendrán mucho éxito Así que ya nos comentaba Eh... A qué se dedica el papá La mamá Qué necesita en su casa Y todo eso Así que... Apoyémosle gente Por Dios Demos ese... Ese granito de... De apoyo Y... Sigamos para adelante, pues Porque estos chicos necesitan Bueno, el surto ¿Qué grado está estudiando? Surto El séptimo Séptimo grado Está estudiando el surto Ya va a salir a estudiar Anderson también Que son niños estudiosos Necti que está estudiando Pues tres chicos Que están estudiando La primaria Apoyémoslos Ellos necesitan el apoyo de ustedes Tanto... Eh... En los videos Como... Diferente manera, verdad Y ya tenemos próxima La graduación de... El chino con Ingrid Y Katherine Tres que están a graduar ya de... De profesionales, verdad Y que han estudiado Y han hecho un esfuerzo Para seguir estudiando Ok, estamos Va Ya estamos Aquí estamos Para dar lo mejor Como siempre Bueno Y la mamá del surdo No quiere salir No No ¿Por qué? Le da pena Eh... Ustedes quieren conocer A ver a la mamá del surdo Díganos Díganos Va Nosotros vamos a visitarla La casa de ella A cualquier día De llegarle de sorpresa Va que sí Ahí para que ella salga Así que deje de irse Bueno Seguimos con la niñada del pollo Miren aquí Miren aquí el compañero Esperando Esta vez Que tire la... La... Tirale una ya A ver si la sigue Al chiflón Que mala Son Mira Bien la agarró Bueno Ya le saco bastante Los menuditos Ahí Hambre le dio Que no han comido Aquí tenemos el pollo sin cabeza Y este es el día de la chelita La cual hicimos tres videos Vean ahí Y Lo grabamos Verde ahí Varios Varios contenidos Esperando a que la apoyen Yo creo que vamos a ver resultados En esta semana Y para los chicos Verde Apoyémosle Por favor Gente Apoyémosle Yo les pido Verde Que los apoyemos Aquí queda bien limpito Vaneko Sí ¿Verdad que sí? Como que dice Que se agua Para cualquier cosa Que se 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 Está bien bonito Como lo pueden observar aquí Y pues Muy bonito Muy bonito ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Tenemos salud Bienestar Casa Donde vivir Un pecho Seguir cosechando éxito Seguir trabajando Para ver Que sucede Durante la vida ¿Qué nos depara el destino? Dijo que Algo que quisieras decirme Para terminar Para terminar Tu vida Aquí ¿Qué? 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 Pues ahí A decirle a la consultora Verdad Que necesitamos De su apoyo Que es que Seguir para adelante Pues viernes Pues viernes Que votos Que ustedes No les gusten Nosotros ahí Pues Vamos a hacer lo posible Para mejorar Y Que nos sigan apoyando Y hay bendiciones Para toda su familia De él Y que nos sigan apoyando Y ahí Si ustedes quieren Que sigan grabando Ahí en mi casa A ver Como Le decía Aquí Que yo Solo Díjale a él De él Vienes en mi casa Solo que me dice O así Yo ordeno Para ustedes Queridos suscriptores Ahí Bendiciones Para su familia Y que Dios Lo estudie Y este Hay unas palabritas Que quisiera Que estos videos Llegaran ¿Cuántas vistas? A unas Mil vistas Si es posible O más Que nuestros videos Se hagan virales Por favor Ahí tenemos De su apoyo Que nunca Los dejen solos Que necesitamos Mis seres Porque si mis seres No somos nada Nosotros grabamos Para ustedes La diversión Toda la diversión Que tenemos Es para ustedes Para que ustedes Nos sigan apoyando Diversión sana Que se está dando Si nosotros grabamos Algo Que ustedes No le gustan Así como Cuando fuimos A la quebrada Ahí por favor Díganme aquí Que si que habla Con nosotros Y nosotros Ya no lo volvemos a hacer Si ustedes quieren Que lo volvamos a hacer Vaya Está bien Así que grabamos Este video Ahí Hicimos lo del calzón Chino Siempre con respeto Faltan algunos chicos Que no se les hizo El calzón chino Hasta yo participé Ahí Pero siempre con respeto Porque siempre nos respetamos Somos parte de esta familia Como dice Aragón Verdad Usted es nuestra familia Y seguimos progresando Nosotros somos un grupo Y si no estamos todo el grupo No somos nada No nos sentimos bien Grabando ahí Nosotros somos una familia Unida con todos ustedes Queridos suscriptores Y de pedidos Que nos sigan apoyando Y verdad que cuando alguien Se suscribe al canal Los bichos se alegran Se contentan Si ustedes quieren Que busquemos nosotros Entre más muchachas Ahí díganos Si ustedes quieren Pues La esposa del serbo Que se Que se meta a nuestro canal Ahí ustedes digan También Y nosotros vamos a decirle a ella A ver que dice ella Si ella está de acuerdo A ella ¿Verdad que sí? Sí Así que dejamos estos videos Hasta aquí Regresamos en una próxima Si usted quiere conocer más De la vida de los chicos Pues ahí se las vamos a presentar Así que saluditos Bendiciones Y regresamos en una próxima